Campaña solidaria como de costumbre de la gente que está llegada a la CAE, la Comisión de Actividades Infantiles, la hinchada de la CAE, así popularmente se los ha conocido, con esta intención no sólo de acompañar, apoyar a la Comisión de Actividades Infantiles, sino también tener un objetivo solidario, que es tratar de interesar a esta comunidad de Comodoro y Adavia de las necesidades que tienen en pueblos del interior. Comenzaron otra etapa y esta campaña en marcha. Arrancando ya con la campaña número 21 de la CAE Solidaria, hace un par de días finalizó el encuentro multimarca, donde juntamos alimento no perecedero, como es todos los años, donde fue llevado al Club Estela Maris, donde allí le dan de comer a más de 50 chicos, y luego también fuimos a visitar a la gente de kilómetro 8, donde está en situación de calle, la verdad que juntamos muchas cosas, y bueno, ahora estamos abocados a lo que va a ser la campaña número 21, donde ya a partir de ayer ya la gente se puede acercar al gimnasio de la CAE, a la provvía de Radatiri, para luego ser trasladados al interior de la provincia, como lo hacemos en cada campaña, ¿no? Bueno, recordanos por tú, más allá de que es la campaña número 21, ¿qué es lo que se puede acercar, no? Y ropa, juguetes, calzados, eso es lo que más por ahí la gente nos pide cuando vamos a las comunas rurales, a los parajes rurales, botas también, colchones también, así que bueno, todo lo que sirva, esa gente necesita todo, así que bueno, le pedimos a la gente, como ya nos tiene acostumbrado, que se acerque a los lugares mencionados que recién te comenté. La idea esta es volver a visitar Gangán, que queda bastante retirado en la provincia, tenemos que pasar por el dique, con el camión y con los vehículos, y viajar hasta Gangán. Luego, que llegamos a Gangán, siempre nos ayudan para establecernos, para hacer tipo base, y de ahí salimos con las camionetas, o el camión, hacia Lagunita Salada, y pueblitos cercanos que están ahí, que son escuelas rurales, y ahí viven la gente, ¿no? Entonces, la idea es llegar nuevamente, porque hemos ido en dos oportunidades, pero es tan grande el círculo de visitar la provincia, que pasa muchos años hasta poder volver a pasar, dando la vuelta por diferentes lugares, tratando de llegar a todos. Gracias.